Nuestra Prefectura informa Y para el buen manejo de estos animales Han colaborado para la edificación de esta obra La Prefectura Drellana Ha construido una nueva feria ganadera Para el Cantón Joya de los Hachas Esta feria cuenta con la construcción De dos plantas Seguen barcaderos, básculas y corrales La inversión de esta obra Que beneficia a todo el sector ganadero Del Cantón La Joya de los Hachas Tiene una inversión de 647 mil dólares Y se espera que en pocos días Esta obra preste el servicio Para lo que fue construido El gobierno provincial de Orellana Con más obras y menos palabras